Ey, pues nuevamente ya sabes quien es no? Es el MC Juan de la PRM, Sismo Record 2015 Bueno, nuevamente pues ya sabes que onda Simplemente quise decirte lo que siente nuevamente mi corazón Simplemente quiero que sepas lo que por ti siento, pa Nuevamente he despertado para escribirte Pues nunca he dejado de pensarte Tampoco pierdo la esperanza de besarte Y mucho menos de poder abrazarte Es que solo quiero decirte lo que siento Cuando estoy contigo, estoy completo Pues a tu lado estoy al 100% Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo Lo que por ti siento, detesto Todo lo que siento en el momento de locura Pues para la falta de besos, solo tengo una cura Es que como aguantarme baby, si eres una ricura Pues al chile, me encanta tu figura Yo no ocupo de apantallarte Solo con poder visitarte, puedo lograr enamorarte Pues con mi verbo, no podrás sacarme de tu mente Pues con mi verbo, no podrás sacarme de tu mente No es que a ti no está dicho y marcado No es que a ti no está dicho y marcado No olvides un cabrón Yo sé que no te importa mi clase social Eso pa' mi es algo especial Pues si me lo permite, la llevaré a pasear A un lugar donde siempre va a querer regresar Regresar a sentir todo ese cariño mutuo Yo te lo dejo de brindar hasta que esté difunto Pero de mientras a tu lareto yo disfruto Pues yo ya casi no de este loco y no miento Pues este cora habla con sinceridad Yo sé que usted me quiere a mí nada más Pues dígame si me equivoco Fui su primer novio y la hice volar sin el foco Prefiero estar contigo Para brindarte mis abrazos como abrigo Y de una vez dile que le zume a tu amigo Que no sabe que no se juega conmigo Que no sabe que no se juega conmigo El objetivo está dicho y marcado Tu vida es un cabrón muy tardado Pero yo no te he demostrado Dígame por qué seguimos tan separados El objetivo está dicho y marcado Tu vida es un cabrón muy tardado Y de una vez dile que no se juega conmigo Y de una vez dile que no se juega conmigo Y de una vez dile que no se juega conmigo